Bienvenidos a Pokémon y TheShinyLot, bienvenidos chicos a esta magnífica serie que vamos a continuar en el día de hoy Vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior, capítulo en el cual, lo siento mucho por cierto Tengo que pedir mil, mil millones de disculpas, sé que me lo han dicho muchísimo en los comentarios Que el volumen del juego, tengo que intentar bajárselo Pero lo que pasa es que yo al editar combino el volumen del juego Es decir, no al editar, sino al grabar combino el volumen del juego y el volumen de mi audio Ahora mismo que me están escuchando el micrófono Por lo cual me es imposible intentar equilibrar Y el volumen del juego se escucha alto en ese momento Se escucha durante bastante tiempo, se escucha bastante alto Porque tengo el cable bastante mal Lo tengo un pelento cadete Y pues por momentos se escucha más bajo, por momentos se escucha más alto Por lo cual tengo que intentar que el cable no se mueva Así que, Wadipo, Wadipo nos presenta a nuestro equipo Me alegra que me hagas esa pregunta Me alegra que me guíes por aquí Porque tenemos a Zombie, tenemos a Marill Que evolucionó en el capítulo anterior De puta madre, tenemos a Byplum Tenemos a Magneto, que no puede, no puede combatir Y tenemos a Chimeco Y por último, a Chansey Que a Chansey creo yo que Dj Gran no me está dando mucha seguridad Sinceramente, vamos a curar Obviamente, vamos a ver ¿A quién tenemos en el PC? ¿Hemos capturado a alguien en el capítulo anterior? No lo recuerdo Creo que sí Pero sinceramente no lo recuerdo Por lo cual Vamos a ver Creo yo Disculpad que tengo hipo, juraría que sí PC de Bill Sistema de almacenamiento Move Pokémon No, ah, se nos ha muerto el árbitro en el capítulo de ayer Pero no hemos En el capítulo anterior, no en el capítulo de ayer, disculpad Pero no hemos capturado a nadie Por lo cual de momento nos quedamos con este equipo Me encantaría poner al Pichotto Pero Pichotto es Shiny Ya tengo un muy buen equipo Shiny Quizás Sacar al Marill Pero la verdad es que Marill se está ganando un puesto en el equipo No lo voy a negar para nada Para colmo Tenemos bastante debilidad contra el tipo fuego Y Marill Ahora que tiene tipo agua Pues como que viene bien Porque Byteblom es débil contra el tipo fuego Magneton es débil contra el tipo fuego Y no tendríamos nada Que Que frenara ese Que frenara a un tipo de lucha Chaimeco No, la verdad es que Chaimeco no me da para nada de seguridad Necesitaríamos un Shiny Bastante pronto En fin, estamos aquí en Puerto Saturno Vamos a hablar con todos Con todos Con todos los de aquí ¿Qué me cuentas? ¿Cuándo mejor parecen ir las cosas? Más grande es la bofitada Madre mía, sí Sí, parecía ir todo bien Y se nos ha muerto el árbitro Ha sido completamente un fallo mío Por jugármelo Por retrasado ¿Cómo? ¿Que vienes de parte de la policía de Ciudad Cascada? ¿Necesitas ver a Fawks? Ajá Te manda el profesor Noel De hecho, entonces Espera, le llamo Ok No quería continuar con la historia Sino quería hablar con los NPCs Pero en fin De acuerdo, adiós Si hasta a Budipos le he dicho que te dejara pasar No habrá ningún problema ahora Ok Pero aquí en Puerto O Pueblo No lo recuerdo Lo he leído recién y no lo recuerdo Contigo sí que hemos hablado Aquí hay gimnasio Ultra bolas Hemos con No, super poción Super poción No podemos ¿Tenemos ultra bolas? ¿Hemos comprado? Yo creería que sí Y no tenemos demasiada Bueno, sí, sí Que tenemos bastante Bastante dinero Así que vamos a comprar unas ultra bolas Porque imagínate que me sale un Blazing and Shiny Y no lo puedo capturar Madre mía, no Como que no me haría Nada de gracia Y hay máximos repelentes De puta madre Vamos a Comprar unos Siete máximos repelentes Y no tenemos demasiada pasta Ahora mismo Entramos en la casa de Aquí a la izquierda Aquí a la izquierda ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ojo ¿Qué me cuentas? En la isla del oeste Son unas ruinas muy peligrosas Mejor ir de hacer que saizas Ok Este puerto es de reposo Vale No me dan nada Ok Ok Y en esta casucha de aquí No hay nada ¿Tú qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? La plaza está hermosa Pero no tanto como yo Vale Ok Ok Máximo elixir Madre mía Podría parecer una poción Pero no es una poción Me cago en la madre Que parió En fin ¿La música del juego se escucha? Yo no llego a oírla ¿No llego a oír la música? Sí, ahora sí Ahora sí que llego Ojo Esto tiene que ser una poción Tiene que ser una poción Un éter Me cago en el medriculio Un puto éter Me cago en la madre El gallo Lo que os estaba contando Que el cable pues Anda Anda Bastante Bastante mal Debería cambiarlo Oedipo Oedipo Cambia Cambia Calme el cable pues Es un cable bastante complicado Hola, bienvenido Eres entrenador sin decepcionarte Si venías en busca Un gem De un gem Le hacía Pokémon Esta villa oculta Solo es de reposo Ah, vale Ok, pues aquí no hay Ojo Esta cama Aquí podemos dormir Aquí tiene que haber algo Ni siquiera hay Hay un cesto de basura No hay nada Puerto Saturno Antes he dicho Pueblo Saturno No lo sé Pero por aquí arriba Hay Hay ruta nueva Dime que sí Podemos utilizar surf Y o pescar Hacia la derecha Pero Lamentablemente No tenemos Ni una caña De pescar Ni surf Incluso podríamos Pescar O hacer surf Aquí Pero nos dejamos Esa Esta Esta ruta Para más adelante Y tú Tú que me cuentas Esta villa Tiene tantas leyendas Increíble Nada Madre mía Es que Me he encontrado Un Un Ether Un máximo elixir Y nada más Tenemos que volver Hacia la izquierda Y hacia la izquierda Si no mal recuerdo Estaba Estaba el entrenador Es que no recuerdo el nombre Te lo juro que no recuerdo el nombre Dante puede ser Creo que sí Gerald Shining Cuidado Huimos Bueno Me voy a poner un máximo de repente Porque es que no quiero enfrentarme Contra a Gerald Shining Que me den problemas Hiperposición de luz No hiperposición De los piedras lunar Estamos de puta madre Máximo de repente Siete Y ultra bolas ¿Cuántas tenemos objetos? Porque tenemos dos ultra bolas Estamos de puta madre MT Tenemos hidropulso Hidropulso Se le ha enseñado a Marril No lo recuerdo sinceramente Lo sabe Villagran Zompi Perfecto Perfecto De puta madre De puta madre De puta madre Me encantaría que Villagran Pues Tuviéramos la MT Tóxico Me cago en la madre Que lo parió Creí que había combatido contigo Pero veo que no Que tienes un Wingull Shiny Y más genial tomar Por culo Ojo porque no sé ¿Cuál es el siguiente nivel? Nidoran Eh Alex Alex Espero que este Nidoran No me dé problemas Hidropulso Ah que es veneno Soy retrasado Cierto que Que es veneno Que aún no es tierra Pero en fin Alex es el puto amo Primape Ok Vamos Primape Shiny No oigo la música Espero que se esté escuchando Porque me voy a caer en la madre Que lo creo Polvo veneno Primape Golpe cara De Manu 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 Se lo aguanta De puta madre Polvo veneno De puta madre De puta madre Patada baja Me quitas Me quitas muy poco Y el absorber Me recupero la vida De puta madre Me encantaría tener restos Manu con restos Absorber Polvo veneno Paralizador Sería un poco De puta madre Sería una Una muralla Una muralla Contra los pocos Tipo Tipo lucha Que te cagas En fin Contigo si hemos Compatido Tú me has matado El arbitral Me cago en la madre Pero no hay Rutas nuevas Ok Aquí Muy probablemente Haya combate Que somos Que somos Vamos a combatir Ah no No WTF Estoy hablando Ok Hola joven elegido Bonito orbe azul Madre mía Va a querer combatir ¿Quién eres? Elegido ¿Qué dices? ¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres? La historia se repite? Qué lástima Y parece que tú Estás destinado a repetirla No a cambiarla Supongo que el destino De cambiar la historia Está en otras manos No sé de qué hables No te entiendo ¿Te apetece que luchemos? No Imprudente por tu parte No es mi nombre Jeje Eres igual que tu hermano Tus Pokémon No se merecen sufrir Si luchásemos Acabarían derrotados Al instante WTF No No combatamos Por favor Ya nos veremos Héroeón Ya nos veremos Héroeón Madre mía Madre mía Héroeón Madre mía Madre mía Tengo miedo Tengo miedo Diría Por cierto Soy bastante fan De Auron A ver No soy fan Pero sí que lo miro Y me entretienen Bastante sus vídeos Y sinceramente Tengo miedo Me fascina cuando Grita Tengo miedo Me cago en la madre En fin Ahora nos tenemos Que dirigir hacia el norte Porque En teoría Nos tienen que Dejar pasar Es por aquí ¿No? No Por aquí Sí En teoría No estoy Sí, efectivamente ¿Qué me cuentas? Más arriba Pide Stawks Es un gran científico O un ADN Quizás sepa algo Ok Aquí Ruta 307 Donde podemos capturar Un nuevo poco de ruta Y allí hay una cueva Estoy viendo una cueva Pero por aquí Por aquí El efecto de repente Se agotó No quiero más Porque vamos a capturar Un nuevo poco de ruta Efectivamente ¿Tú qué me cuentas? La evolución es simplemente Majestuosa No llego a comprender Cómo es posible Que aún puedan negarla Es cohesión No es cohesión Ok Falta una T Pero no importa Es cuestión de ver A los Pokémon Evolucían por necesidad De ser más fuertes Para adaptarse al medio Simplemente no lo creo Pero bueno Supongo que ya conocerás La teoría de la evolución ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría saber Si sabes dónde encontrar a Stawks Me enviaron con él Para que analizara una cosa Hay un Kindra allí Que lo acabo de ver Que hay un Kindra Así que tú buscas a Stawks ¿No? ¿Lo conoces? Pues sí Soy yo Será mejor que vayamos A dialogar más cómodos adentro Acompáñame Déjame Por favor Déjame capturar Un primer poco de ruta Un Kindra Me encantaría un Kindra Me encantaría un Kindra En fin Vamos a capturar Un primer poco de ruta Por favor Por favor Que sea un no shiny Pero que sea muy bueno Por favor Para suplantar Al Al vasco Al Chimaiko Que no me da mucha seguridad Vamos Vamos Primer 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 Me cago en la madre Que el parido Tengo Tengo Primer Pokémon de ruta Que es Ni más ni menos Que un Magikarp Shiny Es que es shiny Me cago en la madre Al 25 De puta madre De puta madre De puta madre De puta madre Un Gerard Un Gerard Shiny Aquí quitaríamos A Marry A tomar por culo Marry A tomar por culo Dos Tres Atrapado A tomar por culo El puto Mario Lo siento Lo siento mucho Que el suscriptor Alex Alex Si no me equivoco Lo siento mucho Alex Pero es que es un puto Magikarp Es un puto Magikarp Es un puto Magikarp Espero que esté oyendo La música Del juego Porque es que si no Cuando esté editando Me voy a rayar Una barbaridad El mote que se va a llevar Madre mía Madre mía Un Gerard Un Gerard El pedazo de equipo Que nos estamos haciendo Madre mía Madre mía Madre mía Un Gerard Shiny Ese es el problema Marry Sinceramente a tomar por culo Lo siento mucho Alex Alex De todo corazón Nos ha servido mucho Pero es que es un Gerard Un Gerard Un Gerard Shiny Que lo podemos tener Está a nivel 25 Por lo cual puede combatir Está habilitado Para combatir Estoy viendo El mote que se va a llevar Aún ni siquiera Ha entrado al video Por cierto Si Si estás Si estás viendo Esta Exactamente Esta parte del video Deja un like Y comenta Patata Así sin más Patata Coméntalo 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 Te lo juro Te daré un corazón Y el siguiente mote Es tuyo Coméntalo Coméntalo Si vas a llevar El mote De ni más Ni menos que alguien Haya comentado algo Cerca del capítulo Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Estoy analizando Porque es que hay muchos comentarios Que me ponen Quiero un mote Oedipo Quiero un mote En fin Se va a llevar El mote De ni más ni menos Que Es que Como le pongo S S S F C A A L B S F C Se va a llamar Ok Es que no le puedo poner un mote Pero en fin Se lo ha llevado S F Es que No es nada épico No es nada épico S F S F S S C A L B No Al Al B No me No me No me Convince S F C L B Se lo voy a poner El mote Es así Se lo voy a poner Tiene un espacio Y es con Mayúscula La La Es con Mayúscula A Y esto con Minúscula Efectivamente A L B Es que S F C L B Ok, ok Vamos a hablar con Fawkes ¿Qué me cuenta Fawkes? Ojo, ¿nos puede dar un inicial aquí? ¿Y esto? ¿Esto es un PC sin más? Ojo, ¿me puede dar un inicial aquí? ¿Por qué? Aquí se dan unos iniciales En fin, ¿qué me cuenta Fawkes? Ya estamos en un lugar más cómodo Ahora bien, dime qué era lo que querías que analice Me envió el profesor A ver, voy a poner a mí más normal Me envió el profesor Noel para que analizaras este ADN Oh, comprendo Andame ese ADN para que lo analice Que si no, él te envía, supongo que es algo urgente Guadipo le entregó el ADN a Fawkes Me encanta, me encanta el nombre de Fawkes, sinceramente Déjame que es un segundo Ok Bien, lo reconoció Ahora dime, ¿qué querés saber sobre esta cadena de ADN? A ver, ¿a quién le pertenece? Pues, pongo mi voz normal Y yo que sé, ¿a quién le pertenece? En plan gritando Es que necesito saber de quién es ese ADN para encontrar a un ladrón Para saber eso hay que Para saber eso hay que hacer Hay un poco Una comparación entre dos muestras de ADN Pero si no me das una segunda muestra Me es imposible saber a ciencia exacta a quién le pertenece No hay forma de saber A ver Verás, me has dado poca información de esta ADN Y las fuentes pueden ser varias Necesito que me cuentes toda la historia Bueno, todo comenzó cuando, pues Ya cuento toda la historia Comprendo Bien, dices que un silver robó las plumas sagradas Y necesitas saber quién fue Conozco la forma de saber Pero necesito saber si conoces la historia de este continente No la conozco Bien, no quiero llevarte a tiempos remotos Sino a los que nos interesa Los sucesos que vinieron después de la guerra Esto es muy interesante, hermanos Hermanos, presten atención Que es muy interesante esto En la guerra podemos distinguir Tres grandes generales de nuestro bando No he llegado a leer Que no lo ha pasado, te lo juro Se ha pasado solo Luxio, Mirena y Bikes Una familia de mucho poder de liderazgo De mucho carisma Cuando terminó la guerra Ninguno se arrepentía de las atrocidades Que habían tenido que hacer Para vencer a los enemigos Pero él fue el único juzgado por sus actos Fue Luxio El único que fue juzgado por sus actos Fue Luxio Es que no llega a hablar En el consejo de la orden Falta de esperanza y de autoridad Que mientras ellos luchaban por la libertad Frente a la amenaza Ellos no hacían nada Este pensamiento llevó a Luxio A caer en las garras De Bikes y Mirena Que a través de engaños Lograron convencer a él Y a todos los que lucharon a su lado Al unirse al creado Team Silver Con la excusa de que la orden Era inservible Y que debían proteger a la hastia Y al mundo de las amenazas Pero Bikes El líder pensaba que aquel que no pensara como él Y su grupo Eran enemigos Y debían ser exterminados Por el bien del planeta Madre mía La orden estaba diezmada Separada Su única base de operaciones Era el cuartel central Todos sus enclaves Habían sido tomados por los Silver Ahí era donde estaba La sede del consejo Donde estaba la academia Todo Los Silver atacaron Y no tuvieron piedad Mataron a todos los que se le cruzó Y luego de todo Quemaron los restos Me vendría bien un restos El objeto En fin Huesdipo Huesdipo Ponte serio Por favor Este evento hizo que Lux Viera que la maldad del Team Silver Era incluso peor que la del consejo Y decidió enfrentar a Malena y a Bikes Estos habían Abrazado el poder Y su objetivo Con la invasión al cuartel De la orden No era otro que robarle El poder A los miembros del consejo De invocar a los legendarios Así no poder sacar Así poder sacarle su poder Que por suerte Son objetos que no consiguieron Trataron de convencerle Pero fue en vano Él juró que no permitiría Que lastimasen a otro ser vivo Y se marchó No lo podían creer Como alguien puede rechazar El poder El poder de un dios Lux Por su cuenta Buscó a los A los pocos miembros Del alto consejo Que quedaron vivos Y que lo ayudasen A derrotar al Team Silver Finalmente invocó A los jueces de Gaia Para Madre mía Que nombre épico Para que estos Le ayudasen A detenerlos La batalla final Entre Lux Y los jueces de Gaia Y los últimos miembros Del consejo Contra el Team Silver Se libró Raftel Raftel What? No puedo decirte Que sucedió Porque es algo Que aún nadie sabe Solo puedo contarte Que de esa isla Solo bajó Lux Como el entrenador Eon Que tanto los miembros Del alto consejo Como los líderes Del Team Silver Desaparecieron No se les volvieron a ver Y el mundo quedó en paz Hasta ahora Que han vuelto Lo que me pregunto Es cómo y por qué Regreso al Team Silver Pero supongo Que el tiempo Me responderá A esa pregunta A lo que quería llegar Era que las runas Nardarianas Se instauraron En claves De la orden De entrenadores De Alastia La OEA Y que los soldados Silvers Alguna vez fueron Miembros de dicha orden Por lo que si me Consigues el registro De la orden Los podré comparar Ok Creo que he entendido Necesitas que te repita La historia No por favor No por favor Madre mía Que he estado leyendo Media Media hora Bien No quiero llevarte A tiempos remotos Sino a los que Nos interesan Le he dado que sí Porque soy rechazado Le he dado que sí Porque soy rechazado Le he dado que sí Porque soy tonto Soy tonto En fin En fin En fin Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Madre mía Madre mía Lo que he leído Lo que he leído Es que he entendido Por si no habéis entendido Os hago un pequeño resumen Creo que se ha entendido Si no es el caso Pues Os hago un pequeño resumen Hay una guerra En la cual se separaron Diferentes miembros Ya sean del Team Silver Del Consejo Y pues No recuerdo De De dónde más Pero que se han dividido En tres Hubo una gran guerra Y desaparecieron Todos Menos Luxio Se encontró la paz Hasta el día de hoy Porque Porque volvieron Comenzaron de nuevo Han vuelto No sé No han entendido Muy bien esa parte Pero es lo que yo he entendido Dejadlo en los comentarios Si habéis entendido otra cosa Bien Ve y busquen las ruñas Nardarianas De aquí cerca de la base De los datos De la orden Que es la que más Nos facilitará las cosas Ok Ok ¿Cuánto vamos? Pues 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 Ya estamos casi En los 20 minutos Pero vamos a continuar Un poquito más Porque he estado leyendo Durante Durante 20 minutos Y por aquí Dime por favor Que eso es nueva ruta Paso en Demian Ok Es nueva ruta Nos puede salir Un Shining Y nos puede venir De puta madre Espero que se esté Escuchando bien Que se esté Escuchando la música Por favor Vamos Vamos Ojo Ojo Hay una nota Parece una nota vieja Vale la pena leer Ya he leído bastante Pero en fin Si Me pregunto Que habrá sucedido En el cuartel Con los alumnos Y mis compañeros Pues según lo que se comentaba En Pueblo Cascada El Team Silver invadió No lo puedo creer Quienes se cagaron Fueron una vez Mis alumnos En fin Recuerdo que para dificultar La llegada al templo Habíamos colocado Unas trampas La primera Si mal no me equivoco Eran unas falsas rocas Que cubrían la escalera En la parte superior De la cueva Fáciles de romper Y Es imposible leer más Parece que la hoja fue cortada Vale la pena releer No He entendido Hay rocas falsas En la Necesito utilizar Golpe roca Me cago en la madre Y no me salen No me salen Ningún Pokémon de ruta Pasó Y por aquí Ojo Y por aquí Ojo No sé en dónde estoy Por aquí tiene que haber Un objeto oculto No hay nada Que no hay nada No hay nada de nada Ok Supongo que aquí Vendremos más adelante En la historia Y por aquí What the fuck Estos pasos en Damien A ver Espera Ojo Hay un montañero Supongo que me dará Golpe roca Quiero Quiero creer Porque está al lado De dos rocas Efectivamente Asumo bien ¿Viste? Eso fue genial ¿Cómo lo hiciste? Verás Es fácil Es un movimiento Que aprenden los Pokémon Golpe roca Muy útil para romper Este tipo de rocas Ahora que lo recuerdo Tengo una copia Tómala Entró la M066 ¿A quién le enseño La M066? Abasco Espero que lo pueda aprender Bueno debo irme Si buscas Estaré en el centro Geólogos De Ciudad Granito Ciudad de Granito Así que queda Hacia el norte Ok Esperadme un momento Que quiero ver Quién puede aprender Golpe roca Que nos pueden ir De puta madre ¿Dónde están las MTs? Aquí están Golpe roca La vamos a utilizar Dime Vasco Vasco Dime que puedes No puedes Villagran Alex Thumpy No me interesa Ninguno de los tres Que lo aprenda Quizás Alex sí Pero de momento no De momento no No es tan necesario Así que vamos a capturar Un primer Pokémon de ruta Para finiquitar El día de hoy Vamos Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos Que un Ah cadabra Shiny Shiny Me cago en el Madrid Tenemos un pedazo De equipo Shiny Pero es que no quiero No quiero un cadabra Shiny Por cierto Por cierto Afora Le sale un Shiny Un Un Abras Shiny Un cadabra Shiny Y a mí también Llegaré al millón A los dos millones Suscriptores como él No creo Cuidado porque puede Tenerte de transporte Como tenga Teletransporte Por favor No tengo mal de ojo Ni nada por el estilo Por favor Captúrate Captúrate Uno No utilices Teletransporte Por favor Psicorrayo Ok No me vería Por qué quitar mucho Me ha quitado Una barbaridad Me ha quitado Una barbaridad Me ha quitado Una barbaridad Villagrán Tiene muy buena Defensa especial Tiene muchísimos peces Entonces Psicorrayo No le tiene que quitar Quinético Me baja la precisión Me vale ver Que voy a tirar Pokeballs Pokeballs Y pokeballs Quizás No le puedo hacer Ningún daño Con Villagrán Porque no tiene Movimientos De ataque En fin Ultra bola Cadabra 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 Captúrate Uno Dos Tres Me cago en la madre Me cago en la madre Reflejo Psicorrayo Reflejo Igual Psicorrayo Reflejo Y el otro Movimiento es Quinético Uno Que no se va a capturar Cadabra 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 Que pasa Que quieres una Una superval Que si Te veo Que quieres una superval Ven al equipo Cadabra Una alakazam No estaría nada mal Vamos Que ni siquiera Psicorrayo Me ha hecho un crítico Me ha hecho un puto crítico Me ha hecho un puto crítico Me ha hecho un puto crítico Que huevos tiene Anulación Menos mal No No me anules Al amortiguador Por favor No tiene teletransporte Tiene Psicorrayo Anulación Quinético Y Y Y Y Y otro ataque Pero que no No está en transporte No lo recuerdo Porque he tirado superval Ultra bola Ultra bola Que no ha dado Ni un golpe Captúrate Uno Dos Si eso hubiera sido Ultra ball Quizás Se hubiera capturado Pero Pero no Ultra bola Vamos 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 Uno Anulación Lanzaré Todas las ultra balls Que sean necesarios Para capturar Este cadabra Psicorrayo Y me confunde Me vale verga Me vale verga Reflejo Reflejo El cuarto movimiento Debería utilizar Amortiguo Oh Capturado Capturado Cadabra Gracias 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 Para finiquitar Madre mía Las capturas Que hemos hecho En el día de hoy Que no me lo creo Se va a llevar El mote De ni más Ni menos Que Elisa Que ha puesto Elisa Ya se ha llevado El mote Si no me equivoco Ha sido Ha sido Ha sido De Pokémon Zafiro No lo recuerdo Que gran combate Por poco Y Alex Pasa mejor vida Aunque pobre Nacho Alex Pasa mejor vida Pero Alex No ha muerto Ha evolucionado En fin En fin Elisa Es el mote De este Cadabra Shiny Que de momento Tenemos un pedazo De equipo Shiny Quiero hablar Quiero decir Y de momento Te va a sacar en el PC Lo siento mucho Pero quizás Más adelante Ojo cuidado Ojo cuidado El Elisa Porque es que Un cadabra Aguanta muy poco Por la parte física Golpea muy fuerte Por las faciales Bastante rápido Pero de momento No me das la seguridad Que Que estoy buscando En fin hermanos Aquí vamos a dejar El capítulo De dejar Mártir Y suscribiros Al canal Si no lo estáis Seguidme En mis redes sociales Que siempre dejo el link Madre mía Que me he golpeado Que siempre dejo el link Soy tonto Que siempre dejo el link En la descripción Y nos vemos Mañana Con el próximo vídeo Adiós